La diferencia entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo es igual al sextuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Empezamos. La diferencia, o sea, una resta. ¿Entre quiénes? Entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo. O sea, el suplemento de un ángulo, le voy a restar el complemento de un ángulo. Es igual, ahora esto es igual al sextuplo. Sextuplo representa al 6, ¿de acuerdo? Así como el duplo representa al 2, el quintuplo representa al 5, etc. Bien, sextuplo de. D significa multiplicación. ¿De quién? De la medida del mismo ángulo, o sea, del X. Solamente colocamos X, no es necesario paréntesis, porque era un solo elemento. Volvemos a leer. La diferencia, acá está, entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo, o sea, de X, es igual al sextuplo de la medida del mismo ángulo que se está utilizando. Por eso he puesto X. ¿Cuánto mide el ángulo? Hay que recordar, ¿quién es el suplemento de X? Por propiedad, el suplemento de X es igual a 180 menos el ángulo, que en este caso es X, lo que está adentro del paréntesis. ¿Y quién es el complemento? Es parecido, pero con 90. 90 menos lo que está dentro del paréntesis. Esta es la propiedad que voy a utilizar. Reemplazando por acá, suplemento de X, 180 menos X. Colocamos entonces por acá, 180 menos X. Menos, colocamos el menos y abro paréntesis. Complemento de X vale 90 menos X. 90 menos X. ¿Por qué razón pongo paréntesis? Porque siempre el menos es peligroso, ¿de acuerdo? Si fuera suma no hubiera sido necesario, pero como es resta, por ello coloco este paréntesis. Ahora, igual a 6X. Igual a 6X. Para hallar X en esta ecuación, primero desapareceremos el paréntesis. Y para ello, el menos que está afuera va a entrar a multiplicar a los signos que están dentro. De esta forma, acá queda el 180, tal cual, menos X también. Y acá el menos entra, menos por más, porque acá, aunque no se vea ningún signo, se sobreentiende que es el más. Más, menos por más es menos, y se coloca el 90. Ahora, menos por menos es más, y se coloca el X. Y esto es igual a 6X. En este lado, menos X, más X, se eliminan. Y va a quedar 180 menos 90, lo cual resulta 90. Igual, y acá se queda 6X. Como 6 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, así que va a quedar 90 entre 6. 90 entre 6 es 15. 15 es igual a X. Listo, tenemos la respuesta para X. X es igual a 15. ¿Qué es lo que me preguntaba el ejercicio? ¿Cuánto mide el ángulo? O sea, el ángulo X mide 15. 15 grados sería la respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción.